Hola Alfredo, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, muchas gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo les va? Los escucho con algunas dificultades, yo no sé cómo me escuchan ustedes a mí. A ver, nosotros perfecto, pero a ver si ahora me escuchás mejor, si no te volvemos a llamar y recuperamos. No, no, ahí te escucho un poquitito mejor, voy a hacer un esfuerzo a ver si podemos entendernos bien. Ahora está mejor, está mejor. Genial, igual Alfredo, la idea es escucharte a vos y que nos cuentes qué van a tratar en esta sesión a la que llamó Cristina Fernández de Kirchner. A ver si te entendí, ¿qué es lo que vamos a tratar en la sesión de hoy? Eso mismo. Bueno, bueno, bárbaro, fue genial. Mirá, ahí va, ahí pliego de acuerdos con designaciones en el ámbito de la justicia, pero como proyectos de ley tenemos uno que tiene que ver con los neumáticos fuera de uso, finalmente vamos a dar sanción a una ley que venimos trabajando hace mucho tiempo atrás. Esta ley lo que permite es terminar con más de 130.000 toneladas de neumáticos fuera de uso que terminan en cualquier lugar, particularmente en basurales a cielo abierto, terminan muchas veces siendo uno de los elementos, digamos, que más ayudan a la difusión del dengue, cuando se acumula agua dentro de las cubiertas. Es decir, hay un trabajo allí que tiene que ver, en principio, con un impacto ambiental que tienen las cubiertas fuera de uso, y por el otro lado también lo que nosotros denominamos economía verde, es decir, una economía circular, porque lo que se permite a partir de la reutilización de los neumáticos, casi en su totalidad, más de un 90%, es generar puestos de trabajo y además reducir el impacto ambiental que tiene la cubierta. La reutilización no solamente se puede aplicar para la construcción de pisos, digamos, de canchas sintéticas, de plazas, digamos, tiene una variedad de aplicaciones muy importantes, en todo el mundo esto, digamos, se viene haciendo. La Argentina no tenía ninguna normativa con respecto a este tema, y lo que nosotros hacemos es aplicar el concepto de la responsabilidad social extendida. Esto es que los productores y los agentes económicos asociados en todo este círculo, digamos, asuman la responsabilidad a través de una asociación y reciclen con diferentes objetivos que pueden aplicarse en el tratamiento de los neumáticos. Bueno, así que esa es una de las leyes que vamos a aplicar hoy. No, perdón. No, digo, Alfredo, qué urgencia había en tratar esta ley, que en serio es importante para el ambiente, etcétera, etcétera. ¿Cuál de todas las leyes era más urgente? Porque hubo como un poco una dimensión sorpresa, ¿no?, en la convocatoria. O sea, es que yo no te escucho absolutamente nada. Nada. Bueno, ahora vemos y cambiamos de teléfono y ahí podemos charlar, porque si no estamos complicados, Alfredo. No, claro, porque no te escucho absolutamente nada. Apenas un susurro y con muy mala calidad de audio. Ah, no, no, no. No te entendí la pregunta. Bueno, no, ahí te recuperamos y para colpo no va a escucharme ni siquiera que lo estoy despidiendo. Cortalo así tipo guillotinalo y recuperalo enseguida para no quedar mal, ¿o no, Lucía Valdi? Sí, por favor, que no piense que le cortamos a propósito. Claro. No, además me da risa porque con Alfredo hemos tenido buenas charlas y siempre la disidencia. Entonces me causaba mucha gracia este... Voy a hacer un esfuerzo enorme por entendernos. Claro. Pero no pasa, Alfredo, no hay problema. No, ahí están tratando de recuperarlo. Contanos algún mensajito mientras y vamos a Alfredo otra vez. Bueno, sí, van llegando muchos mensajes al 11 60 29 0 95 5. Beso gigante a Ova que nos está escuchando. Ajá. Ya nos había escuchado por primera vez la semana pasada y sigue ahí del otro lado. Ah, muy bien. Así que creemos que es una buena señal, ¿no? Sí, 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 sí. Si siguen escuchando. Sí, 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 sí. Van llegando... Con tu más, con tu más. ¿Qué es con tu más? ¿Cierto? Y como que persiste ahí. Ah, claro, sí. Creo que es eso. Mira. Bueno, ahora sí tenemos a Alfredo Luenzo otra vez. Alfredo, ¿me escuchás mejor? Perfecto. Bien, bien, porque si no se complicaba, ¿viste? Sí, 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 sí. Sí, se hace difícil de entender. No, no, además no podía ni siquiera decirte te voy a cortar para recuperarte. Así que nada, te cortamos en seco y listo, volvimos. Me parece bárbaro, me parece bárbaro. Alfredo, te decía, ¿todo bien con esta ley sobre los neumáticos? Es un tema importante para el ambiente, que es en sí mismo un tema importante en la agenda del mundo. Pero, ¿qué urgencia? O sea, ¿en cuál de todos los temas que va a tratarse reside la urgencia para este llamado que tuvo mucho de sorpresa? No, no te entiendo. A ver, la urgencia... Te concedo que me respondas que la urgencia está porque el ambiente se contamina. No, no me convence. ¿Qué de todo lo que se va a tratar es tan urgente? No, a ver, hay temas de algunos proyectos. Entonces está la creación de una confederación de círculos de exlegisladores. Hay pliegos de acuerdos que envía el Ejecutivo Nacional, que hay que tratarlos y aprobarlos. Ahí está la madre del borrego, ¿no? ¿Qué acuerdos son? No, son acuerdos, digamos, que vienen del ámbito de la justicia, que lo aprobó la comisión. La comisión de acuerdos en los últimos días. Y se va avanzando con las designaciones en distintos lugares de la Argentina. Ajá. Alfredo, son designaciones judiciales, sobre todo. Exactamente, de jueces fiscales, defensores, digamos, todo lo que significa ir ocupando cargos que están vacantes. En los casos desde hace bastante tiempo. Así que, digamos, no tengo el detalle de cada uno de los nombres, ni de cada una de las localidades, ni provincias, pero, digamos, hay una variedad, un abanico amplio de acuerdos que ha enviado el Ejecutivo Nacional y que nosotros vamos a dar su aprobación en el día de la fe. ¿Y por qué no tenés el detalle? Digo, eso es interesante sobre cómo los senadores aprueban, porque un poco descansan en el trabajo de comisión, el filtro fino, digamos. El filtro fino es la comisión de acuerdos. Primero, una evaluación que hace el Ejecutivo Nacional, envía los pliegos a la comisión de acuerdos de la Cámara Alta y seguramente en el transcurso de esta mañana nosotros tenemos quiénes van a hacer estos acuerdos, digamos, qué representan cada uno de ellos, es decir, quiénes son los designados y qué espacios van a ocupar. Hacerlo tratamos en el marco de la reunión del bloque. Nuestro bloque, obviamente, está apoyando las elecciones que envía el Ejecutivo Nacional. Hay todo un trabajo previo que hace el Ejecutivo, se consulta con los gobernadores, toda una tarea previa para ocupar esos cargos. Y en general, yo no sé si es por eso, yo no sé si es porque la oposición, cuando no es el peronismo, hace esta lectura de que en algún punto esto es una prerrogativa del Ejecutivo, entonces no lo cuestiona tanto, o porque hay una cierta repartija de cargos, pero es impresionante el nivel de acuerdo con que se votan estos acuerdos. Casi no hay disidencia, suele ser el Senado completo. Nosotros que hacemos seguimiento de votaciones, es casi 100%. Sí, es por unanimidad, hay algunos casos excepcionales donde hay algún legislador que no acompaña, pero en líneas generales esto surge de la comisión que trata cada uno de estos pliegos y hay consenso, digamos, por lo menos hasta ahora nosotros hemos votado con el consenso inclusive de la oposición para poder avanzar. Claro, por eso llama la atención como la oposición en general vota los acuerdos. Y no te olvides que muchos de estos acuerdos fueron los que se retiraron cuando nosotros comenzamos esta gestión para ser revisados nuevamente y ahora una vez revisados por este gobierno, por nuestro gobierno, por nuestro Ejecutivo, vuelven a la Cámara. Digamos, no son acuerdos que no pasaron ya en su momento por esta Cámara. Fueron revisados y vuelven en este caso para ser aprobados. Revisado en el estrictísimo sentido de que es el mismo acuerdo, no reemplazado por otros, el mismo acuerdo que pasó el filtro y sigue. Exactamente. Ok. No te olvides que nosotros en la primera sesión retiramos más de 180 acuerdos. Sí, me acuerdo. Que se retiraron por el gobierno anterior. Y ahora, paulatinamente, se está revisando cada uno de estos pliegos y vuelven en el senado para ser aprobados. Hay algunos casos más candentes que otros, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Hay jueces que uno entrevé que más temprano que tarde van a estar conociendo algún aspecto de causas que vinculan a Macri por su empresa. Eso es cierto. Eso queda en la subjetividad de quienes analizan la situación. No, no, pero se va a poner un juez que hace de próxima instancia de esa causa es que va a ser así. Mira, no necesariamente. No necesariamente. Lo que primero que nosotros evaluamos y lo que evalúan a aquellos que están en la Comisión de Acuerdos es la probabilidad que tiene para ocupar el cargo. La capacidad que tiene, sus antecedentes, el examen rendido, digamos, en qué lugar finalmente hubo situaciones en el gobierno anterior contra aquellos que habían salido en el 18º lugar, finalmente fueron elegidos en la terna que enviaba el Ejecutivo para ser aprobados aquí en la Comisión. Así que, todo te diría relativo. Esa línea de otro costal, eso, Alfredo, pero qué tema, ¿no es cierto? El funcionamiento de las ternas y antes que eso, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Como ciudadanos no encontramos la tranquilidad que la reforma constitucional pretendíamos que encontráramos. Pretendía que encontráramos. Eso sigue funcionando de cualquier manera. Lo que hay que respetar es el orden de méritos con el que evalúa el Consejo de la Magistratura y finalmente esto luego queda en consideración del criterio que adopta el Ejecutivo Nacional. Es esto, fundamentalmente. Pero ahora hubo cambios en el orden de mérito también, ¿eh? Bueno, porque es lo que te acabo de señalar. Había situaciones donde quienes habían salido en el 18º lugar o dicésimo lugar, no quiero dar números porque si no vamos a... Sí, sí, sí. Digamos, determinados casos muy puntuales. Digamos, estaban primeros en la consideración del Ejecutivo anterior. Creo que estas cosas son las que se han revisado. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Porque creemos que quienes están ocupando el cargo, obviamente tienen que demostrar que están incapacitados para hacerlo. Ese es el criterio que ha prevalecido a la hora de reordenar las tardes que fueron elevadas. ¿Qué atrás que estamos la sociedad civil, incluso la organizada, para poder seguirle el paso a la política en estas cosas? Porque uno tiene el derecho de pensar mal cuando explota un escándalo y en paralelo se convoca, ¿no? Con muy poca antelación, una sesión casi sorpresa. Dice, bueno, ¿dónde está el gato encerrado acá? No nos da el conocimiento colectivo para descubrirlo. No, pero no es el gato encerrado. Nosotros lo que estamos haciendo, no, a ver, designar a jueces y designar ficales con la transparencia que se hace esto, con sesiones públicas, no hay ningún gato encerrado y no tiene que haber sorpresa. Nosotros estamos sesionando porque... Pero si ni vos, Alfredo, te acordabas quiénes son los nombres para designar en qué lugar. O sea, no, no es tan transparente. No, no puedo recordar... No, sí que es transparente, por eso está publicado, digamos. Obviamente vas a revisar ahora, cuando, digamos, inclusive previo a que nosotros comencemos a sesionar los nombres de cada uno de aquellos que van a ser designados. No hay gato encerrado. La oposición tiene... A ver, la primera... El organismo de control frente a estas designaciones es la misma oposición que hoy está acá en ese lado. Sí, sí, por eso te digo. Si hubiera algo extraño, creo que habría que preguntarle a la oposición. Eso a los ojos de la oposición. Yo cuando veo que la oposición... Una absoluta transparencia. No, no, no. Yo cuando veo que la oposición acompaña... No sacamos de la galera un nombre para designar y ponerlo al frente de un juzgado, de una fiscalía, de una defensoría. No, no, bajo ningún punto de vista. Esto tiene todo un largo proceso de transparencia, digamos, donde sabemos quién es quién y quiénes ocupan el lugar y si hay alguna objeción. No tan largo, porque... No tan largo, Alfredo, porque eso también... Yo trabajo en seguimiento legislativo y estamos sacando ahora algunas métricas sobre eso, que es muy interesante. No tan largo, porque al fin y al cabo, ¿cuándo fue el dictamen de comisiones de estos nombramientos? Tengo entendido. La semana pasada. La comisión, la semana martes o no... Bueno, mirá qué tiempo, ¿no es cierto? Los traen al debate público, porque uno los vuelve a descubrir con el dictamen de comisión, en tres días lo cocinan. No es tan... no hay tanto tiempo. Pero no es que se designan tres días. Esa es una simplificación de la designación de alguien que ocupa un lugar en la justicia. Primero hay toda una... Si vas a hacer una trayectoria del trabajo legislativo en la designación de una autoridad judicial, vos te darás cuenta que esto no es de un día para otro. No, yo hablo de la etapa legislativa del asunto, sí, sí, claro. No, 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 pero para esto se agotan una cantidad de instancias que le dan transparencia a la designación. Después vos podrás o no estar de acuerdo, pero no es que esto aparezca para el otro en la designación de un juez. Inclusive en algunos casos hay algunos plios que llevan años, cosas que no están bien. Tampoco, tal cual, tampoco, es un tema. Tampoco está bien, vamos a ver. Este es un tema que hay que resolverlo. Yo creo que esto se va a terminar el día que nosotros podemos designar, del mismo modo que designamos un cargo legislativo o ejecutivo, designemos un cargo en la justicia. Yo soy partidario. Sí, lo hemos charlado. Que se sujete a la voluntad popular quien realmente tiene que ocupar un cargo en la justicia y cargos estratégicos dentro de la justicia. Así que, bueno, algún día podremos avanzar en el proceso de transparencia. Dar la discusión. Che, Alfredo, te dejo seguir trabajando y te agradezco muchísimo por la charla. No, por favor. A vos, te mando un abrazo. Dale, que tengas lindos días. Alfredo Luenzo, que es diputado nacional, no mentira, senador nacional, dije, por somos todos en el frente de todos, provincia de Chubut.